Café Jardín presenta El día de hoy Guerreros de Corazón se enorgullece mucho porque tiene un invitado muy especial Él es originario de aquí, de Chilpancingo Guerrero Es cofundador de Fundación Idea Joven México Ha viajado a Inglaterra, España, Colombia Ha impartido talleres y conferencias sobre salud, bullying y ciencia Es locutor de radio y hace poco recibió el premio estatal de la juventud del estado de Guerrero en el logro académico En fin, ha participado en muchas cosas que son para el beneficio de la sociedad de Guerrero Él es Claudio Carvajal Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación No, no, no A ti muchas gracias por aceptar la invitación, por brindarnos un poquito de espacio Pero, oye, fíjate que, caray, o sea, eres lo que en México denominamos un todólogo, ¿no? O sea, le haces a todo Ya nada más falta que seas como que miembro de Guerreros de Corazón, carnal Posiblemente, posiblemente Y fíjate que nosotros, desde que supimos tu caso, empezamos a indagar ahí un poquito Y empezamos a conocer las actividades que has hecho, los logros que has tenido Y nos han parecido muy impresionantes Pero, nos gustaría que los seguidores de Guerreros de Corazón Supieran de ti, propiamente, quién es Claudio Claudio Carvajal es un joven chimpanzingueño que nació aquí, estudió aquí hasta la universidad Y prácticamente desde joven se interesó por muchas diversas áreas Entre las que destaca el idioma inglés y ciencias Entonces, a partir de eso, como que empecé como que a trazar una brecha, un camino Que quería seguir Y es así, al día de hoy, que me ha llevado a hacer muchas cosas Que yo creo que ha sido como un efecto dominó Como que una acción me lleva a otra acción, ¿no? Es como la tercera ley de Newton Que dice que a cada acción corresponde una reacción Y prácticamente es un chico que tiene muchas ganas de contribuir a la sociedad Al Estado de Guerrero, principalmente Y no solo al Estado de Guerrero, sino al país Yo creo que todos tenemos algo que compartirle al mundo Y en mi caso creo que puedo contribuir mucho a la ciencia ¿Cuántos años tienes, Claudio? Yo tengo 26 años 26 años, o sea, desde súper joven y ya con toda la actitud de estar aquí como que ayudando al Estado de Guerrero, ¿no? Oye, pero cuéntame, ¿cómo surgió este gusto que tienes por la ciencia? Cuando era muy chico veía algunos programas de televisión, ¿no? Algunos programas muy populares Y además, por ejemplo, había esos juegos que suelen vender como cuando son temporadas de juguetes como en Reyes Que era como mi alegría, este tipo de cuestiones, que era como de experimentos Y como que a partir de ahí empezó como que a surgir ese Claudio curioso de saber qué es lo que pasa realmente, ¿no? Siempre he sido muy observativo, siempre he dicho, ¿por qué ocurre esto? ¿y por qué no? Bueno, por ejemplo, cuando, yo me acuerdo que de niño estaba viendo llover y vi caer un rayo Entonces, primero vi caer el rayo y posiblemente escuchaba el sonido Y me preguntaba, ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué primero vemos la luz y después escuchamos el ruido? Entonces, poco a poco empecé como que indagar Y me empezó como que a usar esta forma de descubrir las cosas, que es lo que hace la ciencia Encontrar respuestas a fenómenos que no tiene como una explicación lógica, ¿no? Todavía Claro, sí Entonces, a partir de ahí como que empecé a agarrarle el gusto como por la ciencia ¿Y eso qué desencadenó? O sea, ¿qué actividades empezaste a hacer? O sea, cuéntame más o menos Primero fue el estudiar la licenciatura en ciencias químico-biológicas Soy QVP, soy químico-biólogo Bueno, también involucrarme en la parte de divulgación científica, ¿no? He impartido algunas conferencias de ciencia en el Colegio de Arrense de Equipos Clínicos He estado como que en esa parte de divulgación Pues realmente traté de seguir especializándome en la parte de ciencia Porque para ser investigador uno requiere tener una maestría, un doctorado y probablemente un postdoctorado, ¿no? Entonces, lo que quise fue hacer mi maestría Decidí hacerla en Biología Molecular y Biomedicina porque es un área muy compleja Eso lo hice en España porque participé para Fundación Carolina Que es una institución que da becas a chicos de Latinoamérica desde México hasta Chile Para hacer estancias y realizar el postgrado de maestría, doctorado Y afortunadamente fui uno de los 650 becarios porque aplicaron en ese año, que fue el año pasado, más de 200 mil chicos Fuiste a España y regresaste aquí y ¿qué siguió después, no? O sea, ¿qué dijiste? Ya fui, viajé, conocí, participé, regreso a México ¿Qué sigue para Claudio? Es una muy buena pregunta y siempre me gusta que me la hagan porque Por ejemplo, cuando subo en España, ahí surgió la idea de la fundación Realmente Idea Joven tiene ya muchos años Ah, ok Es desde el 2016 porque surgió como un programa de radio en Radio Universidad Estuvimos pocos meses, yo estuve saliendo mucho del país Estuve en Estados Unidos dos veces, estuve en Canadá, estuve en Colombia Y ya posteriormente cuando me fui a España Y en España ya entendí que la educación es algo muy importante en la sociedad Es como una frase trillada que decimos siempre como de La educación mejora la calidad de vida de las personas Pero es verdad, o sea, la educación mejora mucho esa parte Y cuando subí a España dije, ¿por qué no hago algo, un movimiento Que involucre el transmitir conocimientos y generar cambios mediante acciones específicas Que contribuyan a la educación científica, que es la parte que estoy manejando mucho Educación tecnológica, educación de valores, educación psicológica Y es por eso que cuando llegué aquí a México, a mi regreso Prácticamente confundamos Fundación Real Joven México Que su propósito es ese, impactar positivamente a Guerrero Y no solo a Guerrero, porque por eso el nombre es México Tenemos un sueño a lo mejor muy grande, pero en unos años queremos estar en todo el país ¿Cuánto tiempo tiene Fundación Idea Joven México? La Fundación lleva apenas, con el nombre de Fundación lleva cinco meses Cinco meses apenas Ya nos explicaste más o menos qué hace Cuántas personas has atendido la Fundación ¿Cómo es el proceso ahí? Prácticamente la Fundación, mediante apoyos de varias instituciones estatales Hemos llegado a varios lugares, por ejemplo a Tlacotepet, a Verde Rico En Verde Rico donamos un pizarrón a unos chicos de preparatoria que no lo tenían Y era como increíble, ¿no? Que no tengan una herramienta fundamental para la educación Por ejemplo, en Tlacotepet igual donamos Tenemos una campaña muy buena que se llama Dono una bata, crea un científico Con el Consejo de Ciencia del Estado de Guerrero En el cual recolectamos las batas de chicos que ya las están ocupando Y las llevamos a comunidades donde hay laboratorios como académicos Para que ellos puedan ocupar la bata Y a lo mejor ahí surja un nuevo científico Entonces hemos llegado también a Iguala Hemos estado aquí en Chipancingo, hemos estado en Acapulco Hemos llegado a rincones, por ejemplo, a petaquillas Entonces poco a poco estamos como que tratando de mejorar esa parte, ¿no? Fíjate que eso que mencionas A mí se me hace muy importante, ¿no? Porque le generas o le siembras la semilla de la curiosidad A lo mejor a una persona que no la tenía Y le puedes cambiar totalmente el giro, ¿no? De su vida, ¿no? O sea, que le acerques la ciencia a alguien que no la conocía Y sí, quién sabe, ¿no? Después qué persona se pueda transformarse, ¿no? Oye, pero ¿qué más? ¿En qué punto de tu vida te diste cuenta de lo que tú estabas haciendo? ¿Estaba teniendo un impacto social realmente? Yo creo que fue a partir de que las personas empezaban como a felicitarme Empezaban como que agradecerme por las cosas que yo hacía Que realmente nunca fue el fin Nunca fue como que la gente dijera Ah, mira, Claudio está haciendo esto O la fundación está haciendo esto Pero yo creo que siempre es importante como dar a conocer algunas cuestiones Entonces cuando las personas empezaron como que agradecer Como a motivarme más A decir, ¿sabes qué? Yo me quiero sumar a lo que estás haciendo Me di cuenta que estaba haciendo un cambio realmente importante Y eso es lo que me motiva como que todos los días A seguir en ese proyecto de la fundación No abandonarlo y seguir como que creciéndolo Porque poco a poco ha habido gente que se ha ido sumando Y a partir de ahí me he dado cuenta que esto ha sido algo Que va creciendo, creciendo poco a poco Hay más gente que va volteando y dice Es que yo quiero formar parte de esto Porque realmente está creando un cambio en la sociedad Súper, súper Nosotros también queremos formar parte de ese cambio Gracias Yo pensaba que a lo mejor me ibas a responder Que en el punto donde ganaste el premio a la juventud estatal No sé, ¿qué sentiste cuando te nombraron en ese día? ¿Te temblaban las piernas? ¿Tenías pánico escénico? No sé, ¿qué sentiste cuando dijeron el premio a la juventud estatal De estado de Herrero? Para el logro académico es para Claudio Yo creo que ese día fue como ver resumido en, digamos, un evento El esfuerzo que he hecho durante muchos años, ¿no? Porque prácticamente trata de reconocer una trayectoria grande En cuestión de acciones que uno realiza Entonces el estar ahí frente a otros chicos Que también tuvieron la mención en otras categorías Fue algo muy, muy padre Porque me hizo darme cuenta de que estoy haciendo algo bien Yo creo que fue ese punto De darme cuenta de que sí estoy haciendo las cosas bien Entonces fue como un punto de satisfacción, ¿no? De que todo lo que has trabajado O sea, todo lo que te has cansado No sé, me imagino que varias noches te has desvelado Ese punto de satisfacción De ver que tu trabajo está teniendo resultados ¿Y has obtenido o has ganado algún otro premio? Hubo una convocatoria que se llamó SciTech Que es sobre ciencia y tecnología Que le impulsó el Consejo de Ciencia Y la Secretaría de la Juventud Prácticamente fuimos a presentar proyectos De ciencia, tecnología y de divulgación científica Yo fui por parte de la fundación A presentar unos ayeres que impartimos a chicos de kinder Sobre experimentos que ellos realizan y demás Y afortunadamente conseguimos el recurso De esa convocatoria, o sea, de ese premio que hubo Para seguir contribuyendo a la sociedad Anteriormente en el año 2016 Gané el premio estatal Espíritu Emprendedor Por el segundo lugar en la categoría de productos y servicios Entonces eso también me ha llevado A seguir reimpulsándonos en esa parte Actualmente tenemos un proyecto de emprendedurismo Con un chico que se llama Daniel Hernández Él fue el primer chico que creó Como la máquina que expedía Kardec y Constancias En la Uagro En la Facultad de Ingeniería Tuve el honor de conocerlo Y estamos haciendo un proyecto ahorita en conjunto Que se llama Becasueños Que ya yo creo que en esta oportunidad Lo podré comentar más a profundidad Más adelante En ese camino de contribuir a la sociedad Pero también van como con fines de emprendedurismo Como de creación de una empresa Entonces estamos como que trabajando en esa parte todavía Pero sí hemos recibido algunas decisiones de ese tipo Oye, está muy padre todo esto que me cuentas Y la verdad yo creo que eres como un ejemplo Para la sociedad de Chilpancingo y de Guerrero De que nosotros como sociedad sepamos que sí se puede O sea, que cualquiera que tenga un sueño Cualquiera que tenga una idea Si le echa ganas Si se dedica Y es muy disciplinado Todos los sueños se pueden materializar Entonces muchas felicidades Yo creo que necesitamos quitarnos esa etiqueta De decir Somos de Chilpancingo Somos de Guerrero O soy mujer Porque me ha tocado en las conferencias Como de tener esa parte de idea O sea, cualquier persona puede llegar a donde quiera Siempre y cuando tenga un propósito muy claro Y una estrategia de llegar a él Y trabajo duro O sea, comentaste hace rato que Ha habido mucho desvelo Y sí, ha habido mucho desvelo Mucho sacrificio Muchas cosas que no acabaría de contar Pero yo creo que al final La satisfacción de obtener algo Y de lograr una meta Es muy, muy, muy importante Bueno Ya este Hablando un poquito más de Claudio En este Como persona Después de dejar todo esto, ¿no? Después de dejar la presidencia de la fundación Después de dejar las conferencias que has dado Los viajes que has hecho ¿Qué hace Claudio en un día normal? En el día a día ¿Qué hace Claudio? Me gusta mucho la pregunta Porque creo que es una pregunta Que no me hacen mucho Casi, casi Todo el día siempre estoy ocupado Yo creo que Claudio cuando no es presidente de la fundación Claudio cuando no hace otras actividades Que tiene que hacer Es un chico normal Que le gusta jugar videojuegos Prácticamente Me gusta mucho hacer ejercicio He empezado este año Con ese propósito de correr Es enero Es el mes del gym Sí Y yo espero que de aquí a diciembre No solamente enero Me gusta mucho leer Yo sé que es algo muy trillado Pero sí me gusta mucho leer La verdad No, está bien Está bien Es un buen hábito Y también soy hijo Entonces Me la paso con mi familia Salimos a comer Salimos a distraernos Me gusta mucho también A veces ir al cine O sea, tengo como que muchas actividades ¿No? Como persona normal Claro Pues Nosotros agradecemos muchísimo tu tiempo No sé Hay algo A lo mejor que a nosotros Si nos haya pasado Preguntarte Que le quieras comentar A los seguidores De Guerreros de Corazón Sí Antes que nada Agradecerle el espacio Agradecer la invitación A Guerreros de Corazón Por toda esta entrevista Que están haciendo Yo creo que A veces es importante Como que divulgar ¿No? Lo que estamos haciendo Otros chicos En beneficio del Estado Y de México Claro Y ser como Los impulsores A que además chicos Conozcan las historias Y digan A lo mejor Yo también puedo hacer eso ¿No? Prácticamente me gustaría Decir que sean invitados A la Fundación Si alguien tiene alguna idea Tiene algún propósito Alguna campaña Que quiera desarrollar Y quiera involucrarla Con la Fundación O sea, adelante Claudio y la Fundación Están abiertos A escuchar ideas A escuchar propuestas Yo creo que les vamos a dejar Aquí los datos Para que se puedan contactar Contigo Muchas gracias Y recargarles Aparte de que Cualquier meta Que se tiene Prácticamente He comprobado Que si uno desea algo Y va atrás De ese objetivo Y tiene como La inteligencia De ver ¿Qué es lo que tengo que hacer Para llegar a ese objetivo? Se puede lograr Entonces yo invito A todos los chicos De Chipancingo De Guerrero De donde llegue ese video Que siempre buscan Sus sueños O sea, persíganlos Y no permitan Que nadie les diga Que no se puede hacer algo Porque son palabras Y agradecerles el espacio Realmente Y el tiempo Por ver el video No, pues muchísimas gracias A ti Claudio Ha sido un honor Haber platicado contigo Pues muchísimas gracias A ustedes Por haber estado Con nosotros En este video Y no se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Aquí abajito Les van a estar apareciendo Esta es una emisión De Conociendo un guerrero Y nos vemos en la próxima Porque somos varios Y venimos todos Café Jardín Presentó Y nos vemos en la próxima